¿Qué significa una oposición astronómica? ¿Alguna vez habías escuchado de él? Entonces quédate aquí, te lo explicaremos. En el sistema solar, todos los planetas se mueven respecto a sus órbitas, alrededor del Sol. Tomaremos como referencia el planeta Tierra. Los planetas que se encuentran más cerca del Sol que nosotros, se les conoce como planetas inferiores, y estos son Venus y Mercurio. Hay varios tipos de eventos astronómicos respecto a los planetas inferiores. Cuando se tiene una alineación entre la Tierra, el planeta y el Sol, se conoce como conjunción inferior. Y cuando la alineación es entre la Tierra, el Sol y el planeta, se conoce como conjunción superior. Además existen puntos de máxima enlogación, este y oeste. Y ocurre cuando el ángulo entre el Sol y el planeta visto desde la Tierra, alcanza su mayor valor. Cuando el planeta inferior es visible en la puesta del Sol, está cerca de su máxima enlogación este. Cuando es visible antes del amanecer, está cerca de su máxima enlogación oeste. Ahora hablaremos de los planetas superiores, que son los planetas que se encuentran más lejos del Sol que la Tierra. Y estos son Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí es donde tenemos la definición de oposición astronómica. Y es cuando se tiene una alineación de 180 grados entre el planeta superior, la Tierra y el Sol. Al contrario, cuando se tiene la alineación entre la Tierra, el Sol y el planeta, tendremos una conjunción. Una de las diferencias de los planetas superiores con respecto a los planetas inferiores, es que los planetas superiores pueden formar un ángulo de 90 grados con el Sol vistos desde la Tierra. A esto se le conoce como cuadraturas este y oeste. La oposición representa el periodo más favorable para la observación de un planeta, porque se encuentra a la mínima distancia de la Tierra. Además vemos su cara iluminada por el Sol, lo que hace que se vea más brillante. ¡Suscríbete al canal!